Me voy a redundar en el tema del que se estaba hablando. ¿Hay en desarrollo un golpe de Estado en la Argentina? Sí. Me parece que la pregunta es válida. No tan ingenua, pero que la hagan genuamente. ¿Hay un golpe de Estado en la Argentina? La expresión se ha empleado porque tiene una larga tradición en el pensamiento político. De la izquierda y de la derecha. Más de la derecha. La tradición de izquierda sobre el golpe de Estado tiende a negar esa expresión. Se puede encontrar en escritos célebres del marxismo. En el diciembre de Marx le acusa a Napoleón Bonaparte III de dar un golpe de Estado todos los días. Noción de gobierno que le atribuye al bonapartismo porque precisa situaciones escénicas permanentemente. A partir de ahí la izquierda no tomó el concepto del golpe de Estado. Incluso se sentía ofendida cuando a sus acciones. Bueno, todo lo anterior fue marxista. No se escuchó bien. Yo voy a decir que la tradición de izquierda, digamos, se hacían revoluciones. Toda la obra de Lenin trata de una revolución. En Marx está la idea de que el golpe de Estado lo hace un tipo de gobierno llamado Bonapartista, que necesita una crispación escénica diaria. En nuestro caso se ha hablado del golpe de Estado en ciertos comunicados que han aparecido en relación a los episodios de los días pasados. Y se dice, hay un golpe de Estado o son conductas golpes. ¿En qué modo de ejemplar esa palabra para no redundar, para no estar suponiendo que estamos hablando de cosas centrales de la historia de nuestros países y pronunciando una palabra que está escrita de una manera tan amplia, tan sabida, tan costumbrista en nuestro lenguaje que termina no como habiendo a nadie? Es lo más conmocionante que podría pasar que en Argentina haya un golpe de Estado. Si lo hubiera, ¿cómo se haría en relación a los clásicos golpes de Estado anteriores? Por ejemplo, el de 1930, de origen 1, tampoco quiso llamarse golpe de Estado. Se llamaba Revolución y están las memorias del general Perón. En ese momento un joven mayor que participa en esos episodios y enumera paso a paso cómo se va a desarrollar algo parecido a una conspiración. En qué casas se reúnen, por ejemplo, una casa de Calahuerta, mayor, no me acuerdo de cómo se llamaba, el bar que estaba en Corrientes y Corredón, que se llamaba Poblista. En un lugar que se reúnen, una estufa mal prendida hace que se llene de humo en el local y todos los coloneles y mayores y capitanes del golpe tienen que salir a la calle con frecuencia de descubierto. Se llama lo que yo vi de la preparación de la Revolución de 1930. No se llama golpe a eso. En general los golpes en Argentina, dados por militares, tienen un estilo de preparación que ya no existe más. Por ejemplo, en el 43 se prepara en el Campo de Mayo. Y durante bastante tiempo, con civiles, como se fueron todos los golpes del Estado, con publicaciones en general del nacionalismo, como se fueron todos los golpes del Estado, y con operaciones militares visibles. En algún momento sale del Campo de Mayo a las tropas. En este caso se produce un episodio muy sangriento en la ESMA. ¿Por qué razón? Porque la Marina, el sector de la Marina, resiste el golpe del Ejército. Ahí mueren muchos oficiales. Perdón que cuente esta anécdota, pero mueren al lado del coronel Ávalos, que es el general golpista, mueren teniente, que es su asistente. Y en el libro sobre la historia argentina de Potas, que es un libro muy informado sobre el Ejército, porque es una persona vinculada a la historia de aquel Ejército argentino, Potas dice, se produjo el 17 de octubre por la fuerte impresión que el general Ávalos tuvo la muerte de su asistente frente a la ESMA, porque la Marina combate, pues, no se ha de golpe de Estado. Y por eso decidió no detener a Perón, o dejar que Perón vuelva de la isla de Martín García, el único general que efectivamente podía impedir el desarrollo posterior de los hechos. Es poco creíble que una sola persona tuviera tal responsabilidad, pero es interesante como mecanismo de los viejos golpes de Estado. Un viejo general siente que los golpes de Estado suponen derramamiento de sangre. En la avenida de Libertad, donde está la Ejército, me lo han traído a Coscristos, algunos marineros, etc. Un episodio medio olvidado de la historia argentina. Cuando hoy decimos golpe de Estado, incluimos todos aquellos ejercicios en que participaban los militares, la historia misma de la Argentina, que tiene varios golpes de ese tipo. Incluimos los que hicieron los aviadores que bombardearon la Plaza de Mayo, incluimos el de Aramburo. Es un tema importante porque, cuando empleamos un concepto, tenemos que definir, de alguna manera, que deje tranquila nuestra conciencia de personas que perciben a través de su lenguaje, que ocurre en una historia concreta y material, si estamos pegando el enclavo respecto al concepto que usamos. Si hoy decimos que hay un golpe de Estado, a mí me evoca el viejo concepto del golpe de Estado del siglo XX, que hay, en el mismo momento en que el mayor Perón escribía su memoria, hay un famoso libro de Curcio Malaparte, Técnica del golpe de Estado. Y se examina el golpe de Estado, lo llama así Bolchevite de 1917. Dice, este golpe de Estado fue diferente porque no se limitó a tomar las sedes del gobierno. Tomó la radio, el correo, los nervios de la comunicación. Dice, con bastante anticipación, de la situación actual, de Curcio Malaparte, que se durmió. Ese libro se leyó en todo el mundo. Y lo leyó Trófila, que bulla Trófila, argucia de tomar correos, de tomar estaciones de radio, o de vacío, no había estaciones de radio, no había correos. Y estaciones de ferrocarril, o sea, los núcleos, como dice Rigol en el 1960, por eso, como Temperley y Morón. Bueno, ahí David Díaz, que eran los núcleos ferroviarios que había que tomar para hacer una revolución en 1905. También tomó la Biblioteca Nacional y acá en el México. Y eso fue una yapa. Trófila responde a Curcio Malaparte enojado. Dice, no fue un golpe de Estado. No tenemos una planilla para ver qué nervio de la comunicación tomar. Somos representantes de la clase obrera. No fue un golpe de Estado. Vean que es una discusión interesante. Curcio Malaparte es alguien que fluctúa entre el fascismo y el bolcheviquismo. No es fácil definir el pensamiento de Curcio Malaparte. Bueno, ahora, para no hacerla tan larga. A mí me parece que, efectivamente, el concepto de golpe no hay que abandonarlo bajo ciertas circunstancias. Por eso digo que me quedé un poco intranquilo de la documentación política que leí de nuestro campo en los últimos días. A ver si es un golpe de Estado, en alguna ley está el CEO de Clarín dirigiendo... No lo veo el CEO de Clarín con un mapa, con un incursión a la parte. No lo veo, pero sí creo que hay la creación de condiciones golpistas que hay que nombrar. Yo le doy cierta importancia a cómo nombrar los fenómenos porque darle un nombre adecuado a un fenómeno ilumina una escena histórica. Por ejemplo, este grupo, cuando dijo poder destituyente o primaria destituyente, no es que invente una palabra. Estaba en la filosofía francesa, una clase que muchos daban en la universidad, como la palabra de diseminación que acabo de mencionar, que yo estoy de acuerdo en usar esas palabras. A mí me parece que esa se gastó. Las palabras son como monedas que finalmente quedan sin su ofigen. Esa quedó sin su ofigen. Se puede seguir usando porque de algún modo la introdujimos nosotros en el lenguaje político argentino. Era para no decir golpe. Lo destituyente era señalar las caras visibles situaciones de De Angel y de Lourcati, etcétera, de la sociedad rural, de lo que estaba enfrente al gobierno, como también había nombres del lado del gobierno, entre otros el de Moyano. Y era un lugar con muchos más nombres. Y por lo tanto, las operaciones podían ser golpistas. Nadie sabía bien lo que podía pasar. Por eso Kirchner de inmediato tomó la palabra porque permitía decir golpe sin agribar a los giles. Eso quiero decir en este sentido de que si hoy decimos que hay un golpe de Estado, es como que estamos dando apresuradamente un nombre que no corresponde porque son escarceros, si lo queremos decir con la terminología que mucho no me gusta, pero que se le damos, son tácticas, son momentos que surgen de ciertas conversaciones, hay elementos conspirativos, pero no hay, a mi cuenta, una sede central de la conspiración. Y esto hasta sería bueno si tuviera porque efectivamente podríamos determinar las especificidades, dar más nombres, distinguir personajes, ver las redes de acción, pero aquí son difusas, son, para emplear otras palabras que surgen de los mismos atletas, son risomáticas, es decir, no tienen este claro, van subterráneamente, dije risomáticas, no hay palabras que no existe, más que para la botánica, pero algunos la pensó, ¿eh? Y por el psiconaje, pero surge de la botánica, cualquier jardinero que le diga risomático sabe de la raíz que va de árbol en árbol por abajo y horizontalmente, ¿no? Y se ramifica permanentemente, no existe sin su ramificación, cada ulvo, bueno, esto se parece un poco a esa palabra, no creo que haya que utilizarla porque me van a decir otra vez, académicos insoportables, pero lo cierto es que cualquier jardinero que ustedes contraten para su jardín, que lo tengan, puede decir la palabra risomática sin ser filósofo para decir tranquilamente y sin ninguna meta. si al jardinero le dicen cortenme bien este risoma le dicen sean los risomáticos. Bueno, entonces a mí me parece que de los libros, de los procesos políticos más importantes que intentan definir estas cosas, uno es el de Laclau, el Laclau es una figura importante, bueno, y no es su presente no es risomático, pero saca el sujeto y toda acción política es un encadenamiento de elementos que él llama lógica de la diferencia, lógica de no soy un buen alumno de la equivalencia, pero en algún momento que es un momento vacío, para él se produce una fuerza en ese vacío que él lo llama significante protano, significante vacío que unifica todo ese material disperso. Yo creo que pasó esto ahora, pero al revés, o sea, la teoría de Laclau está pasando ahora en medio de un lugar vacío, no es porque no haya personas operando, muchísimas, y las que se mencionan en el comunicado que mencioné también están operando y las que más están operando, pero los lugares hay que distinguirlos como medio, espacios huecos donde alrededor están los cacerolazos, la prefectura, la fenomenía, pongan todas las acciones en los juzgados, es la la política del enebramiento de los equivalentes. Entonces, en ese sentido me parece que hay una tesis tipo Laclau que no se leyó bien en el movimiento popular, en libros comprendidos, en libros de un filósofo, se decía Laclau está con el gobierno, efectivamente está, cuando habla no apela su teoría, más bien dice cosas sobre la religión y demás, que fue uno de los primeros que dijo eso, que no está eso en su teoría, pero lo que está en su teoría es lo que está pasando un poco en las calles de hoy, en las calles que ha perdido el gobierno y el equivalente de las calles, es la red informática que también un poco ha perdido el gobierno, son dos equivalentes, la calle como el viejo lugar no virtual donde se despliegan acciones y el lugar donde están las redes donde todos participamos de una manera u otra, pero ahora hay una especie de un conjunto de bulbos de carácter isomático en las redes y no dejan de ser golpistas, pero es un tipo de golpe al que yo no diría hoy decirle institucionales, sino decirle un golpe sin sujetos, un golpe que no tiene un sujeto íntegro, enteramente visible porque no lo hay, hay muchas acciones y están en condiciones de enhebrar todo esto que está pasando en la sociedad argentina ¿dónde pasa también esto? no se lo diverte la acción es el lenguaje yo también creo que hemos perdido así como perdimos la calle y perdimos la acción en las redes todo esto se puede recuperar no soy un pesimista de la situación intento describir algo que pasó también en nuestra conversación nuestra conversación cotidiana es un un conjunto de redes de circulación de lo que se habla durante todo el día en los medios de comunicación y demás y en ese sentido es bueno imaginar si primero están las conversaciones que se han lanzado libremente en la Argentina cualquiera dice cualquier cosa es un estadio riesgoso del tipo de conversación que viene en el país o si primero están los programas de televisión las acciones de los programas de televisión más vistos y después están las conversaciones pero eso se retroalimenta permanentemente hay un ejemplo interesante que hoy toca hacer el ruso en el artículo del diario que es que la nación en estos últimos días se está poniendo por el tenor de los comentarios los omitimos ahora los comentarios son un instrumento fundamental de la acción política son anónimos hay agencias de producción de esos comentarios y bien hay personas que escriben comentarios eso se puede percibir claramente en el modo en que se replican en realidad esa lucha de los comentarios detrás de los artículos de los diarios ¿por qué imaginaríamos que el gran diario de la nación donde escribió Rubén Darío iba a tener esos comentarios anónimos y tenerle características oeses detrás de Morales Solares un escritor no diría neutro o sea golpea duro pero escribió con una prosa argentina de un escritor político de un diario sin ironía nada es más bináulico ¿por qué tendría 500 comentarios abajo puteando a todo el mundo? ¿cuál es ese contraste entre la lengua del infierno y la lengua celestial de Morales Solares? es un contraste buscado es decir operaremos en todos los niveles del lenguaje que nos permite el poder informático que es un lugar también donde se produce la operación en el control como se producía antes en el combate de la venida de libertad o en los combates del eternauta para no ser transanguimiento caminando por la calle Santa Fe y al Congreso son zonas de combate no me gusta usar la lengua militar pero efectivamente está ocurriendo eso si la nación no ponemos los comentarios ¿qué quiere decir? que son que al diario le agarró un ataque de prudencia o lo que quiere decir es algo superior desde el punto de vista del lenguaje que miren ya saben lo que ponemos ponemos de todo de lengua para arriba y para abajo ponemos todo ahora si nos llamamos al pudor y decimos ahora no ponemos esto quiere decir que efectivamente hay una acción aún más elevada imagínense si antes que lo poníamos en la broma así lo que irán estos ahora entonces creo que todas esas cosas después son sutiles y son sutiles porque la permiten los medios de información la estructura tecnológica del lenguaje lo permiten exactamente evidentemente hay algo que tiene muchos sujetos yo prefiero decir un golpismo sin sujetos que es lo que hay hoy porque también está la cuestión de la izquierda que aquí varios tomaron creo que Luis lo tomó y sobre eso también tenemos mucho para discutir una vieja discusión de la izquierda era las personas uniformadas son o no trabajadoras el uniformado bueno la tradición de izquierda otra vez vuelvo a las obras de Lenin y de Trotsky el uniformado subyace en la conciencia del uniformado la obediencia a los mandos militares y su extracción social es decir pueden si son campesinos o si son obreros perfectamente retomar por debajo de la gabardina gris del uniforme retomar lo que tú tienes por conciencia y de ahí la clásica apelación de la reunión soviética no tires contra tus hermanos es una frase muy fuerte no consideran al soldado un soldado que va a cumplir de una forma tecnológica su misión he escuchado en zonas de izquierda argentina que los perfectos etcétera son trabajadores y efectivamente están actuando en una dimensión donde hubo un error sin la menor duda un error de liquidación de salarios pero hay una una distinción de un sano uniforme y fueron preparados concursos de derechos humanos y son una fuerza de disuasión en términos de hipótesis de seguridad en ciertos barrios o sea que cumplen funciones centrales para el gobierno y cuando actúan actúan al insubordinarse y la insubordinación es un dato esencial hoy de cómo circula la palabra de carácter de instituyente como decíamos antes esta palabra que parece vacía y circula rápido la manera de ser un solo evidentemente tiene un uniforme aunque la mitad estaba siendo uniforme y muchos estaban con las familias dato importante porque exvivieron a la sociedad civil es decir con las familias que están proyectando una protesta de mucha profundidad la protesta y de un gran poder desestabilizado entonces no podemos decir como dice la izquierda son trabajadores que tendrían que afilar su sindicato si se afila a un sindicato van a encontrar hace 3 meses los 3 sindicatos que habría la fuerza de seguridad entonces es un problema de una gran complejidad que se ve incluso cuando tocan el bombo había uno tocando el bombo y otro me contó un episodio ayer de que se acercaron unos neumáticos y un prefecto y con nosotros le decimos eso pero son formas miméticas inversas llamémoslas así porque efectivamente la sociedad argentina se inventaron formas de protesta como el piquete y como el corte de ruta ya el corte de ruta fue tomado el piquete fue tomado por la constitución de las patronales agropecuarias y acá se están tomando por la característica de la sociedad contemporánea que son fuertemente reproductivas de cualquier instrumento que interrumpa la circulación son sociedades que tienen la circulación alocada de elementos de información y capacidad de interrupción por parte de todos los grupos de todas las ideologías y ahí es que es importante el debate con la izquierda respecto a qué situación tienen en cuanto al mundo del trabajo asalariado prefectos y gendarmes y qué significa que se subordinen desde el punto de vista del encadenamiento de estos elementos que efectivamente forman parte yo no diría de un plano orgánico central del imperialismo recién estaba hablando con Aurelio creo que eso no lo podríamos decir acabadamente no me parece que haya esa instancia orgánica racional pero sí que hay un nuevo tipo de pensamiento político que incluye lo que antes manifestábamos en el seno de esa amplia conjunción de fuerza que se coordenaba con el imperialismo no creo que haya que abandonar esa palabra pero sí creo que hay que analizar de modo diferente lo que está ocurriendo por eso a estos elementos dispersos de la situación que parecen no combinarse entre sí pero que evidentemente están hoy en un programa de televisión mañana en otro mañana en la red de llamadas sociales que es un nombre equívoco para estas redes o sea son todas acciones y operatorias y habrá que encontrar la mejor forma de llamar y creo que este grupo es más adecuado para mostrar una forma para llamar estas cosas nuevas que no tienen sujeto como no tienen sujeto de la teoría de la CLO porque la CLO veía que sin sujeto era más operativa la fuerza popular ahora no tienen sujeto a este golpe y en la teoría de Gracia Linera que tiene el otro gran libro de nuestro proceso que es la potencia plebeza también hay un juego de tensiones creativas ahora las tensiones creativas están del otro lado también y nosotros estamos sin la calle sin la palabra que nos permita recuperar la red y con conceptos antiguos son antiguos hace tres meses pero hace tres meses por ahí es antiguo para decir lo que está pasando hoy entonces esa es nuestra tarea para mí recuperar la calle central recuperar la capacidad de estar en los medios en los medios en los medios supuestamente la perdida natural ¿por qué perdimos la calle? acá hay una pregunta ¿por qué perdimos la calle? voy a responderla en cinco minutos no, no perdimos la calle con las manifestaciones porque no estamos hace tiempo y porque creo que tenemos que reconocerlo ¿por qué perdimos la calle? es otro tema para mí es otro tema es el tema de debate ¿cómo podemos ir? ¿puedo pasar? ¿verdad? vamos a hablar de un mundo bueno voy a volver a supequinto bueno bueno pero más es lo que uno dice la gente imagina no veo problemas yo creo que sí hay que dar algunas palabras son brutales sentirlas perdimos la calle yo creo que la calle hoy no es solo lo que importa importa el espacio mediático y la llamada red social importa mucho es un campo de operaciones permanentes esa está en algún momento había empates y en otros momentos no más en este momento creo que digamos el poder injuriante es un fuerte es un poder instituyente es un fuerte el poder injuriante es asociativo lo que llamamos el odio muchos artículos en los últimos tiempos son el odio es un poder asociativo muy fuerte por eso creo que también tenemos que hacer cosas diferentes tenemos que hacer cosas sin odio interpretar las acciones de la red y participar así de otra manera y volver a la calle que no es volver de cualquier manera también no podemos volver minoritariamente eso es un viejo consejo de los políticos se puede leer el manual de conducción política de Perón todo esto salir contundentemente en algún momento que habrá que pensar muy específicamente pero para hacer eso hay que reconocer este momento sí bueno yo creo que es el 27 pero hay que pensarlo en que ese momento sea un momento muy específico porque hay que no dar un golpe porque creo que esa no voy a usar nuestra tecnología sino hacer un fuerte acto de presencia y la presencia sabemos es la forma en que se adrensa la historia en nosotros mismos cuando somos los políticos